¿Recuerdan ustedes, cuando hablamos de antígenos, se habló de potenciadores de la respuesta inmune? ¿Sí? Eran sustancias que potenciaban al sistema inmune. ¿Cuáles eran? Uno, los potenciadores policlonales, los potenciadores monoclonales, ¿sí? Y también, ¿cuáles más? Los adivantes. Los adivantes son utilizados en las vacunas. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a referir acá es a los potenciadores monoclonales. ¿Por qué? Porque estas sustancias, estas son sustancias, ¿sí? Son sustancias que van a potenciar a un solo clon de células. Van a decir a los clones de linfocitos T. Ahora, muy bien, la pregunta es, ¿qué célula T tiene la capacidad de potenciar la respuesta inmune? ¿Serán los linfocitos TCD8? O los linfocitos CD4. CD4. Muy bien. Entonces, del linfocito TCD4. Vayamos acá. De los linfocitos CD4 hay sus familias. Que el per 1, que el per 2, que el per 3, que el per 9, que el per 17, que el per 22. Les he dado esa lista. ¿Cuál realmente puede potenciar? En uno. Porque se trata de un proceso inflamatorio para resolver un problema infeccioso. ¿De acuerdo? Un problema infeccioso. Entonces, quiero que hacen estas sustancias. ¿Cuáles son las sustancias a las que yo le refiero? Son picosa. Uno. Péptidos. Virales. Dos. Péptidos. Bacterianos. Y ojo acá. Ojo acá. Tocinas. ¿Serán virales o toxinas bacterianas? Bacterianas. Específicamente, de un tipo específico, yo no soy microbiólogo, pero soy un tanto profano en hablar de los que no conozco mucho, lo sirven así, de una especie, un género específico, por ejemplo, una bacteria que se llama stagirocobos. Ahora. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Esas sustancias van a potenciar a estas células. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estas células produzcan qué cosa? ¿Se les dice? Bueno, son en el TGP1. Y cuando estos TGP1 se potencian y van a producir dos interloquinas importantísimas. Interloquina 2 y otras interloquinas 3 inflamatorias. Pero nos interesa acá. Nos interesa acá. ¿Por qué? Porque este interferón tiene sus células dianas en la sectoria de quién? En macrófagos. Con este interferón, si una en macrófagos lo que va a ser SC activa impotente su respuesta. Al activarse y potenciar su respuesta, aquí va a producir, ojo, 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 y también es un videoapostóptico. Videoapostóptico. Si es el caquexina, ¿qué es lo que voy a considerar? Caquexia. Apotencia. En la suma de los dos. Bueno. ¿Por qué? Porque el TNF tiene como células dianas, ¿cuál es? En la rutina vascular. En la rutina vascular. Lo que va a ocasionar como efectos no secundarios, sino consecuentes. Alteración a coagulación. Inflamación sistémica. Inflamación sistémica. Con coagulopatías. Y lo que es lo más triste, coagulación vascular intravascular diseminal. Dos. Hiperfibicidemia. ¿Sí? Alteración del tono. Y de la presión arterial. Entre otras cosas. Toda esa cuestión de la barriera de dónde. A la vuelta. Todo esto que uno se llama, va a llegar a... El shock séptico. Lo que significa, ¿qué cosa? Que un paciente está en shock séptico, ¿qué es lo que va a estar incrementado? Lo remarco. Lo recontra marco. ¿Qué otras células? ¿Qué otras células? ¿Está claro? ¿Está entendible? ¿Sí? Bien. Vayamos a la... A la inflamación. ¿Estoy en el tiempo, Javier? Sí. ¿Tiene azul por ahí? ¿Para que pinte bien, pues? No creo que. Sí, conmigo. La inflamación crónica también se reconoce como granulomatosa. ¿Sí? Tardía. Celular. ¿Cuántos nombres les he dado? ¿Cuántos nombres les he dado? Crónica. Granulomatosa. Tardía. Celular. Y además, el daño tisular es compatible con la hipercialidad tipo 4. El daño tisular es compatible con la hipercialidad tipo 4. Vayamos acá. Vayamos acá. Mari Carmen. Regresamos a la misma historieta. ¿Qué es eso? ¿Nas banderas? ¿Nas banderas? Lo voy a hacer fea mi letra para que estén atentos, ¿sabes? Porque si no, ustedes fotografían. ¿Entra un patógeno? Una bacteria. Ojo acá. Bacteria. Ingresa. Pero ojo acá. Estas bacterias son de aquellas que son difíciles de morir. Y pasa a parasitar dentro de la propia célula. Ocasionando qué cosa. Ocasionando por qué. Una flacocistosis incompleta. Lo veremos luego. Ahorita no. Esto capta los péptidos y los procesa. Porque una célula presentadora es antígena, ¿no es cierto? Y ojo acá. Inmediatamente creo que va a ocurrir lo que ya sabemos. ¿A quién hace eso? El endotelio vascular. ¿Qué es lo que va a existir? Fundamental que tiene existir la activación del endotelio vascular para que necesite respuesta inmune. Si no, no va a existir. Sea buena o sea mala la respuesta inmune, debe haber activación del endotelio vascular. ¿Qué es lo que va a existir la activación del endotelio vascular para que necesite respuesta inmune. Son importantes para una respuesta inmune. ¿Qué más va a existir la activación del endotelio vascular para que necesite respuesta inmune. ¿Qué más va a existir la activación del endotelio vascular para que necesite respuesta inmune. ¿Qué más va a existir la activación del endotelio vascular para que necesite respuesta inmune. Entonces los matropagos y lo que van a hacer es captar al patógeno y tratar de destruirlo. ¿Lo destruyan? No. ¿Por qué estas bacterias son por ejemplo del género micobacterio? Por ejemplo, una de ellas me convertirá en tuberculoso que son fagos citados cuando pueden ser destruidos. ¿Ok? ¿Qué hace esta célula? ¿Qué hace esta célula? Va a los 20 cosas. Tres. 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 ¿De acuerdo? ¿Qué más va a producir? 1CGNF porque si convertirla a presentar antígeno. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que va a ser esto? ¿Qué? activar a las células estas para asociar ricosas más actores del proceso inflamatorio crónico es decir que más macrófagos para que hayan ricosas de apéreces y se acercan ¿si? igualizo los factores como los recolonia en mi historia y eso que es lo que va a ser activar ¿me estoy dejando de entender? 1, 6 TNF, ¿qué hace? para que haya más de pdc de los macrófagos estimulados por el T1 y T3 y faltó su valor de colonias de adorosis o simonocita ¿está claro? muy bien, entonces han salido más macrófagos ¿cierto? han salido más macrófagos ¿y a dónde van estos macrófagos? vamos a colocarlos de azul ¿de acuerdo? a tratar de ayudar a esa célula que no podía exterminar de destruirlo a ese micro bacterium este micro bacterium está donde es un fagosoma ¿no? ¿si? el fagosoma ¿me estoy dejando de entender? la ronca la ronca cuando va ¿dónde está? ven acá por el lado esto va avanza 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 que estoy con que nos va del tiempo ¿sí? avanza ponte ponte acá gordo si te caes tú la abrazas ¿sí? ahí al lado del gordo ¿de acuerdo? hasta acá está bien ¿qué se está formando? un acúmulo de células macrófagos ¿cierto? muy bien acá hay una pregunta puntual ¿si esta también es una célula presentadora de antígenos ¿presenta o no presenta antígenos? si vean de aquí su H L A vamos a colocarlo de color verde tac 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 H L A de tipo 2 porque es una bacteria hay bacterias que son intracelulares o de o incompletas que se conoce el vito bacterio no es intracelular lo que sucede que ha sido fagocitado pero no es eliminado y parasita al interior no utiliza el material genético del macrófago para hacer la misma situación con virus las bacterias incompletas o intracelulares tienen el mismo mecanismo de los virus para su pro vale ok aquí lo presenta vamos a colocar nosotros de que color es el pérdido la bacteria negro no aquí nos presenta evidentemente a una célula que potencia la respuesta aquí nos presenta algo linfocito es el pérdido que potencia la respuesta que potencia la respuesta es el pérdida interferón tipo gamma e interleuquina los dos hasta acá está la respuesta inflamatoria que es lo que hace el interferon gamma activar a más macrófagos para que siga tratando de resolver el problema y siga la vaina se está atendiendo hasta acá maricarmen maricarmen más te vale ok ¿está bien la pesita? ¿qué se está formando? un muro de célula que se va a llamar granulón ¿lo puede matar? no, entonces si sabe que acá este problema no se mata con la fagocitosis tratemos de matarlos con medios apoptóticos ¿quién genera apoptosis acá? ¿por qué? porque esto va a activar a los linfocitos de CD8 ¿para qué? vamos a cruzarlos de color rojito ¿ya? de CD8 y va a comenzar a acumularse acá al cordón externo ¿y qué va a liberar? perforinas y granzimas ¿pero podrá meterse la perforina de granzimas que en este acúmulo de célula para matar este viso? no ¿qué es lo que va a ocasionar lineal también? decítense ustedes ¿tiene alguien otro color? para hacerlo más ilustrativo ¿violeta? ¿qué es? no 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 ¿alguno otro color no tienen por ahí? no ahí linda no funciona tú entonces ¿qué es lo que va a ocasionar? ojo acá en tejido adiacente porque no penetra el tejido adiacente va a ocasionar las lesiones en tejido sano vivo sano va a ocasionar las lesiones esto se llama ¿qué se llama? lo dejo para ustedes esto es lo que en la placa de hidrográficas se lo veo como a ver este que no tenemos se llama le cro cis ca se oza con c casi oza ¿sí? eso es lo que se ve en las placas de los pulmones ¿solucionó el problema la tejido el perú o lo o lo o lo o lo empeoró? lo empeoró ¿el proceso inflamatorio que se instauró para resolver el problema infectioso ¿resolvió el problema? no entonces acá si continúa con esto lo matamos al paciente y miren que hacen los T CD4 dice saque compadrito acá activemos acá activemos algunos de los linfocitos T reguladores de tipo CD4 helper2 helper3 helper3 se los llaman también reguladores van a producir interluquinas 4 10 interluquinas 4 10 y ojo acá T G F beta ¿qué significa TGF beta? factor de crecimiento transformante growth factor factor de crecimiento transformante beta esta sobre todo esta sobre todo ¿qué es lo que va a hacer? inhibir aquí a los TG perú para que ya no siga y ¿qué hace el TGF beta? activar 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 los fibrobrazos los fibrobrazos son así más o menos ¿no? ¿y a dónde van los fibrobrazos? a tratar de reparar reparar entre comillas reparar entre comillas ¿saben qué lo que hace? se mete en los interficios de las células sanas en el interficio de las células sanas ocasionando qué cosa fibrosis y la fibrosis ¿qué significa? pérdida de función del órgano acá termina la historia aquí termina la historia células ¿qué se formó? un granuloma células que intervienen el punto central macrófagos sí y más macrófagos a estos macrófagos que han ingresado acá a estos macrófagos que han ingresado acá se lo conoce como células gigantes células epiteloides o también células de langhans o conocidas como de cuerpo ¿de cuerpo? ¿está? ¿el cuerpo de quién? del gordo ¿qué les hace entender el cuerpo extraño? que no solamente esta imagen se da cuando hay una bacteria tipo micobacterio se da bien por partículas de vidrio de metal o de madera que a veces se forma un granuloma encima ¿no? porque está el mismo mecanismo ¿está claro? entonces punto central macrófagos llámenlo como quiera luego ¿cuál será? CD8 o CD4 CD8 o CD4 CD4 y alrededor como corona CD8 ¿se entendió? ¿se entendió? ¿Maricarmen? ¿tú? chiquita la linda la gatita la dormilona ¿sí? ¿se entendió? ¿tú? ¿todo bien entonces? bien desaliviado ¿se entendió? ¿tú? 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 ¿tú?